Para el ego de que en cierta ocasión el mundo ha puesto tan jodido de que no joda Le dice la mujer al marido y dice papi Vamos a ahorrar, papi vamos a ahorrar Vamos a hacer como si tu estuvieras haciendo el amor en la calle El día que Paga dos mil, lo mete en la alcancía Otros hacemos el amor, mil, dos mil, cinco mil, dos mil A los seis meses la muchacha dice papi mira a ver Ya pesa, si mija, tíralo para ver Y cuando el mamá coge se le cae Y se parta, habían billetes de veinte mil De cincuenta mil De cien mil Y el marido, mija, este poco billete grande aquí La mujer, deja la bulla que el que menos echaba era azúcar Este es un man que lo Un man que iba caminando y lo mordió el perro A los dos días llegan de la dueña el perro Oiga señora, su perro me mordió hace dos días, bebé Para que me de la inyección de antitetánica Que antitetánica ni queremos dar si el perro es el que te mordió a ti está enfermo Ja ja jaА Ja jaaju La mamá de John Braidhe La 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 la, la 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 mamá de John Braidhe La 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 la, la la el de nutria quedé para llegar viendo si se fueron para el parque para el parque centenario a las nueve de la mañana dos prostitutas y separaron así se fueron a las nueve y era a las cinco de la tarde y le hizo una la otra que no hemos hecho ni para el nombre de dios no tienen ganas de y llegó más en una camioneta bien bacana se llevó a una y era las ocho de la noche y la otra carajo que le voy a ir blanquear erdi vendía un man un chirrete con una chancleta y partiendo habla y la vía al viaje amamos chara y la vía y sigue con el dolor de mi alma vamos se fueron a culiar de accidentes y el señor se encontraron otra vez en la media luna y dice la que se fue a las ocho la que se ve con una sola chancleta en van para el día hay como este hueco me manda la camioneta ay mi hija me dio una mundaquera una chupadera me dio dos millones de pesos la mandito y a ti como te buscáis mami a las ocho de la noche era y ya no había hecho ni el nombre de dios se me presentó un tipo con una sola chancleta y partida por la mitad y al ver que la vaina para la mala me fui con él ajá y cuánto te dio que te pagó estaba amondado si no le chupo la amondada en la mañana me vengo en ayuna en cierta ocasión no joda un man que le está haciendo el amor a la otra el de leisen el man iba bajando el edificio porque piso el edificio era de 24 pisos así me traga boca dragón el edificio era de 24 pisos y el man le dice que cuando bajó acabado le dice el man y que ponte pila ponte pila que cuando tú mira cuando tú sales de la casa se mete un man y dice imagínate cuando tú bajas de allá arriba el 24 al primer piso ya sabías echado dos pobos van como hace esa vaina compa no voy a coger ni ascensor pura escalera es decir señor y dije cuando el man entra mija qué pasó francisco andrés aquí huele a hombre aquí no huele a nada el único hombre que te quiere tú no sé cómo te pasa a ti aquí me fue la hombre el man con yo al ser caldero nada abajo la cama nada abrió la nevera nada aquí me huele a un dispuesto y dios y sabe que cuando uno vive en las alturas la ventana ciemán se voló por ahí de cuando se vio así allá abajo hay un man para así en el andén y se voló cobió la nevera esa que de rodajines play mató al man para que sea serio voy a matar voy a que pasa ya para arriba sale jesucrítico hay que pasa aquí tu casa aquí da jesús qué te pasa a ti da jesús antes de que tales y dos a las mujeres ajenas que tales y tú que a eso yo estaba metido en la nevera esa no sé qué montado aquí viejo man verdad había un man que si era chismoso habían dos manes peleando discutiendo están peleando están discutiendo algo va a pasar aquí y se acercó así y el mal es el otro sabes que es lo que tú vas a decir tú a mí me pagas mi plata hoy para mí no tengo plata y no tengo plata ni que moda pero me la pagas hoy bueno no tengo una moneda y para que sea serio me voy a matar me voy a esparcielo para él se cree que esa monta se va a quedar así porque cree que él mi plata no va a pagar pero yo ahora me maté y para arriba porque mi plata me la paga y el timo chico manes creen que me van a dejar con la duda yo voy a ver qué pasa y arriba